Soy tú, solo tu sombra, eso que guarda la noche Y nadie nombra, eres solo un deseo La fantasía más cruda, un lindo juego Dimos un montón, que saborelos Y nadie nombra, eres solo un deseo Solo tú, tu cueva en silencio Soy tu escondida perfecto, solo soy eso Perdimos el control, no suelen todos Y nadie nombra, eres solo un deseo No por tu lado, no por el mío Pero por el capricho es un destino Y siempre ya no diré que encontré Siguiendo unidad con mi camino Solo la gluna fue nuestro testigo De lo que no se dice y no se ve Pero no se siente fuerte Pero no se siente fuerte Pero no se siente fuerte Déjame partir, déjame partir Déjame partir, déjame partir Déjame partir, déjame partir Déjame partir, déjame partir Déjame partir, déjame decirte adiós Déjame partir, déjame partir Déjame partir, déjame partir Déjame partir, déjame partir Déjame partir, déjame partir